¡Ay, la dejamos! ¡Ay, la dejamos! Gracias. 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 Interaccionistas y en donde Lazarus era Lazarus y forma sus principales precursores, teorías que en realidad estaban basadas en poner todo el acento en los procesos biológicos que interaccionan entre los estímulos y las respuestas, entonces colocamos un sujeto entre el contexto y las respuestas y entonces sí aparece un marco teórico basado en la posibilidad que tiene el sujeto de evaluar el contexto y que de esa evaluación que el sujeto hace el contexto deviene o no una respuesta de estrés. Hasta acá, supongo yo, estamos, para quienes estuvieron el lunes, estamos hablando de lo que es muy bien. Que el estrés era visto como un proceso y nosotros utilizábamos porque nos servía didácticamente el modelo procesual de estrés de Sandin para estar viendo cuáles eran todos los elementos que intervenían en lo que se considera un proceso de estrés, entonces hablábamos de demandas psicosociales, quizás valga acá aclarar, cosa que nos lo dice el lunes, cuando uno habla de demandas psicosociales dentro del modelo procesual de Sandin, Sandin también incluye todo ahí, incluye factores físicos, químicos, ambientales, etc. Cualquier tipo de estímulo se constituye en un factor de demanda al individuo que le hace que tenga que evaluar esas situaciones. Que la evaluación, fundamentalmente la cognitiva, la interacción con aspectos emocionales que tenían que ver con el sistema límbico, diferenciamos una evaluación primaria de una evaluación secundaria y cuando de esta evaluación surgía una interpretación de amenaza, de conflicto, de desafío por parte del individuo, en el cual el individuo evaluaba que los recursos que tenía para afrontarlas lo superaban, aparecía una respuesta de estrés. Esa respuesta de estrés, de acuerdo a cómo se sostenía en el tiempo, iba a ser adaptativa o no, y de alguna manera entonces se va a impactar en el estatus de salud del individuo. Esto es lo que hablábamos, demandas psicosociales, la evaluación cognitiva, hablamos de variables mediadoras, el estrés, donde se incluían las variables disposicionales, el género del individuo, la pertenencia a un grupo antico-particular, el estatus socioeconómico, etc., la personalidad. Esto iba a constituir entonces respuestas de estrés que también iban a estar mediadas por estas estrategias de afrontamiento que el individuo evaluaba como que los desbordaban porque no le alcanzaban para enfrentar la situación y donde otra variable mediadora de interés respecto al estrés era el apoyo social que el individuo tuviese y que de todas estas respuestas fisiológicas y emocionales, dependiendo de cómo se mantuvieron en el tiempo, iban a impactar fisiológica o psicológicamente en el estatus de salud. Por lo tanto, el estatus de salud termina siendo como el resultado de un proceso de estrés y entonces seguimos manteniendo ese estatus de salud o se realiza un orden civil y entonces hay una alteración de ese estatus de salud. De eso estuvimos hablando y entonces diferenciamos estos dos conceptos, EUTREX y DERITREX. Si incluíamos las estructuras del sistema nervioso que estaban incluidas en lo que tenía que ver la evaluación previa que el individuo hace para que esto se transforme o no, en una respuesta de estrés, nosotros ahora teníamos que referirnos a la corteza cerebral como aquella parte del sistema nervioso que se encarga de la análisis y la interpretación y el sistema límbico junto con la estructura que son la migra y el hipocampo, que en interacción son las que devienen en esta evaluación que hace el sujeto y si el sujeto lo evalúa como amenaza va a aparecer esta respuesta biológica de estrés y si no se percibe como amenaza no pasa nada. Que había un montón de mensajeros químicos involucrados que iban a determinar efectos a corto plazo y efectos a largo plazo. Que los efectos a corto plazo iban a estar relacionados en principio con lo que ustedes ya conocen que era la respuesta de lucha huida, esta activación del hipotálamo sobre el sistema nervioso autónomo simpático produciendo todas las respuestas de lucha huida que devienen de un aumento de calde con la mina, y efectos a largo plazo en donde el eje que se activa es el eje hipotálamo hipótesis con esa superrenal con la producción de glucocorticoides, junto con otros mediadores químicos en los cuales también se activaba el eje tiroideo y otro montón de mensajeros químicos que también en algún momento vamos a ignorar. Por cual de todo esto deseamos que esta respuesta adaptativa de estrés era una respuesta fisiológica adaptativa que producía cambios a corto y a largo plazo con efectos sobre los diferentes sistemas y todo esto favorecía la adaptación. Activa algunos sistemas para favorecer la adaptación e inhibe aquellos sistemas que no son útiles para la emergencia, como son el aparato digestivo, el reproductivo y el crecimiento. Lo pongo en rojo porque van a ser los puntos claves también para cuando analicemos qué pasa cuando esto se mantiene en el tiempo y aparece el estrés. En los efectos a corto plazo, esto me voy a pasar rápidamente porque ya nos lo hablamos mucho y todo lo que tiene que ver con, quizás remarco acá, que en estos efectos de corto plazo aparte de las catecolaminas hay aumento de prolactina y hay aumento de hormona de crecimiento que lo vamos a mostrar un ratito. Que la activación del eje de adrenalina era la que iba a asegurar esta buena perfección y nutrición al cerebro, corazón, pulmones y músculos, los sistemas que se van a encargar en principio de responder con la lucha y la huida, con todas las consecuencias biológicas de la activación organómica que ya conocemos y no voy a volver a repetir. Que los efectos de largo plazo incluían la activación del eje de la corteza suprarrenal con el aumento fundamentalmente de los glucocorticoides, donde el cortisol es el más importante. Y acá nos habíamos quedado, que era donde yo, vamos a empezar a analizar, fundamentalmente vamos a analizar el estrés y el distrés sobre la base de los cambios producidos sobre el marcador biológico más importante que es el cortisol, pero siempre teniendo en cuenta que la respuesta del estrés es multihormonaria y hay muchos mensajeros químicos, pero que es más fácil de seguir y el que mayor impacto tiene para poder estar explicando y viendo después las consecuencias negativas del estrés es el cortisol. Por lo cual es lamentable que nos conocemos biología y tenemos que aprender algunas cosas que tienen que ver con la biología molecular de este mensajero químico para poder entender entonces la diferencia en los resultados entre los tres y el distrés. Para lo cual, yo había terminado la clase diciéndoles que el cortisol produce efectos sobre el sistema nervioso a partir o a través de él, hemos dicho, de tres tipos de receptores. Ustedes recuerdan siempre que un mensajero químico debe impactar con un receptor específico y la unión con el receptor específico es el que desacadena una respuesta adecuada en una célula particular. Bueno, está aquí que por lo general los mensajeros químicos tienen diversos tipos de receptores específicos. Nosotros el único tema que nos interesa en la asignatura es diferenciar los receptores específicos del cortisol para trabajar el tema del estrés. Y entonces, a ver, ahora sí, voy a bajar, todo este acelere mío era porque ya lo escuchábamos, está abajo, el primer acelere, que es diferente de Tomás. Y vamos a empezar a analizar un poco para entrar entonces en la respuesta de estrés. Entonces les voy a decir que en realidad el cortisol tiene tres tipos de receptores diferentes y la diferencia en esos receptores va a estar dada por la diferente afinidad que esos receptores vayan a tener según la concentración de cortisol que se encuentran en sangre en ese momento. Y entonces vamos a tener receptores de alta afinidad, de bien afinidad y de baja afinidad. Los receptores tipo 1 que son los de alta afinidad son receptores que para el tema que vamos a tratar vamos a decir que se encuentran principalmente son índices hidroplasmáticos o nucleares en el hipotálamo y la hipótesis. ¿Qué significa que sean de alta afinidad? Que requieran que apenas la concentración homeostática de cortisol se haya elevado un poco por encima de la concentración normal para que el cortisol se una a esos receptores y se produzca la respuesta. ¿Sí? Que reaccionan rápidamente frente a aumentos mínimos en la concentración de cortisol. ¿Sí? Y son los principalmente implicados, no sé si a qué lo vamos a ver más en detalle, dije, están mayormente implicados en lo que es la regulación homeostática del eje, lo que ustedes vieron en el sistema endófino, van a estar implicados en lo que es la retroalimentación negativa para mantener la concentración homeostática de cortisol en el equipo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Los receptores de... Bueno, entonces teníamos tipo 1 de alta afinidad y tipo 1 de mediana afinidad. Los tipos 1 de mediana afinidad, como la palabra lo dice, van a responder a concentraciones medianas, o sea, concentraciones más elevadas que esas mínimas a las que responden los de alta afinidad. ¿Sí? Y se van a encontrar mayormente, ¿sí? Implicados, o ¿dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar, son receptores de membrana, porque se ponen acá, y están principalmente en el hipocampo, ¿sí? Pero no solo en el hipocampo, porque no tengo ahí la figura, después lo vamos a ver más adelante, pero lo vengo acá. Bueno, lo vamos a encontrar en el hipocampo, y lo vamos a encontrar muy extendido en todo lo que es la corteza prefrontal. ¿Sí? Para que después en el resto veamos entonces el rol que la corteza prefrontal tiene en esta evaluación del contexto de 3. Y por último vamos a encontrarnos con receptores del tipo 2 de baja afinidad, que son nucleares, que se encuentran en el hipocampo, ¿sí? Y son de baja afinidad, y esto significa que van a responder a concentraciones muy altas de cortisol, ¿sí? Muy altas de cortisol. Y son los que vamos a ver en un ratito, que van a estar implicados en la regulación del eje, permitiendo que la respuesta de 3 que permitió un aumento de cortisol durante cierto tiempo para adaptarme a la situación, para adaptarme a la situación, vuelva al valor odontáctico. ¿Sí? Igual no se preocupe, pero lo vamos a ir viendo uno por uno en cada uno de los pasos. ¿Hasta acá está claro? Sí. ¿Dónde se ubicaba el tipo 2? Bueno, el de tipo 2 de baja afinidad mayormente lo vamos a encontrar nuclearmente dentro del hipocampo. O sea, la estructura del sistema nervioso, que mayormente tiene concentrado el de tipo 2, estos que son de baja afinidad, que necesitan que haya mucho cortisol para que respongan, están en el hipocampo. ¿Y los otros sectores que van a poder entrar? Esos son inuncleares, son iguales que los primeros que nombramos allá de alta afinidad. ¿Sí? Sí vale aclarar, porque si no yo digo esto y pareciera que entonces me van a decir, bueno, ¿cómo hace el cortisol para producir efectos corporales y todos los receptores los pusimos en el sistema nervioso? Los pusimos en el sistema nervioso porque nos están interesando ahora los cambios que se van a producir en el sistema nervioso. Pero obviamente, estos receptores de alta afinidad, aquellos que respondían frente a pocas, frente a cargos mínimos, se van a encontrar en todos los tejidos, son los que van a recepcionar al cortisol, permitiendo que el cortisol tenga todos los efectos que el cortisol tiene corporal, que también lo ponen a saber en un ratito. De la misma manera que también distribuidos en el resto del organismo, vamos a encontrar también estos que responden o aumentan la concentración de cortisol. Bien. Entonces, los de tipo 1, que eran estos de alta afinidad, que responden cuando apenas, ¿sí?, en cuestión de micras, ha cambiado la concentración de cortisol, son aquellos que están implicados en el control homeostático, y es lo que ya vieron ustedes en el sistema endócrino y se comportan de la misma manera que cualquier mecanismo de retroalimentación, en el cual lo decimos en palabras y ahora lo vemos en moverse en la flechita. Nosotros sabemos entonces que el eje hipotálamo-hipófisis-corteza-superrenal funciona de la siguiente manera. El hipotálamo estimula la hipófisis a través de un factor de liberación de adreno-corticotrofina. Esa adreno-corticotrofina actúa sobre la hipófisis, perdón, ese factor de liberación actúa sobre la hipófisis, para que la hipófisis libere a sangre adreno-corticotrofina. La adreno-corticotrofina activa a los receptores de la cortina subrenal para que la subrenal produzca cortisol, ¿sí? Este cortisol empieza a producirse, empieza a tener todos los efectos fisiológicos esperables del cortisol, y cuando el cortisol sube apenas por encima del valor de referencia, se va a producir una retroalimentación negativa que va a inhibir el eje para que el cortisol vuelva al valor de referencia. ¿Qué es lo que van a ver acá? El hipotálamo estimula la hipófisis, la hipófisis a la corteza, la corteza superanálida libera cortisol, el cortisol se empieza a producir, cuando se produce más que el nivel homeostático, va a impactar con estos receptores de alta afinidad que van a nivel en el eje y van a permitir entonces que el cortisol se mantenga en los valores subhumanosáticos. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿No? Necesito refuerzo positivo, chicos. O negativo por lo menos, porque el negativo me esfuerza a aplicarlo de otra manera. El dispositivo va a seguir. Pero se quedan mudos, me quedo así sin... Necesito una motivación, chicos. Eustrés. Se produzca eustrés. Bien. Este mecanismo homeostático actúa, a ver, en correspondencia con el ritmo circadiano del cortisol. Sí, el ritmo circadiano que se acuerdan tiene todas las hormonas. Entonces, este mantenimiento de un nivel de referencia óptimo va a ir variando a lo largo del día en relación al ritmo circadiano del cortisol, que si ustedes recordarán, era una hormona que se empezaba a aumentar a las primeras horas de la mañana para empezar a decrecer a partir de las 7 de la tarde. Esto todo tiene que ver con, entonces, estos receptores del tipo 1 de alta afinidad que mantienen el eje en condiciones homeostáticas y en relación a ritmo circadiano que nos permite adaptarnos a estos desafíos. Hasta acá hablamos de cosas con ciudad. Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando un individuo evalúa una situación como amenazada, como el conflicto, como el desafío, ¿sí? Y se genera una respuesta biológica de estrés con un consecuente cambio, no con un consecuente mensajero cívico, pero el que nosotros vamos a seguir en este momento para entender el proceso es qué pasa con el cortisol. Se produce, en principio, una fase inicial de esta respuesta biológica de estrés en el cual el cortisol una vez percibida la situación como amenaza empieza a aumentar la concentración rápidamente. Ustedes me van a preguntar y no sé si fue... No sé si usted vos a qué preguntó la semana pasada. Uno diría, bueno, ¿y qué pasa con los receptores de tipo 1 que tenían que responder apenas aumentaban? Yo les digo, en esta fase inicial... Yo pensaba a la pregunta de eso a la reunión. Ah, bien. Bueno, pero yo me adelanté entonces a la pregunta de ustedes. ¿Sí? En realidad, cuando uno evalúa una situación como estresante, la respuesta biológica que tenemos preparada es un aumento rápido del cortisol. ¿Sí? El cortisol perrenal carga mucho el cortisol que tiene valores muy altos si yo los comparo al valor de referencia. Y ese aumento rápido lo que hace es hacer que estos receptores de tipo 1 que yo tenía que me mantenían en el control amnistático se desensibilizan. ¿Sí? No respondan. No respondan. Porque ese aumento rápido sí, ese aumento rápido pero ellos no responden y entonces este aumento rápido del cortisol es esperable, es adaptativo, es bueno. Es lo que espero que pase. ¿Sí? Bien. Lo vamos a ver a ver entonces ahora cuáles son los receptores que están implicados ahora cuando este cortisol ante una evaluación de una situación de amenaza aumenta rápidamente. Este aumento rápido de cortisol va a producir va a ser que este cortisol se una con estos receptores de mediana afinidad que son los que los que impactan o mejor dicho los que responden a aumentos bruscos del cortisol. ¿Sí? Que se encontraban principalmente en el hipocampo y en la corteza cerebral principalmente en la corteza prefrontal. ¿Sí? Acá. Y entonces nosotros partimos de un individuo que evalúa una situación como estresante por lo tanto se activa la amígdala a través de la corteza cerebral esta activación activa el eje fíjense que los bichrombos son más grandes ¿sí? Acá hay un aumento de cortisol y ese aumento de cortisol va a impactar sobre estos receptores y sobre estos receptores. No estamos hablando ahora de ningún tipo de mecanismo de control estamos diciendo que va a impactar con esos receptores y entonces vamos a ver cuáles son los efectos que este cortisol en alta concentración tiene sobre esos receptores que se encuentran en el mismo campo y en la corteza de frontal y que también se encuentran en el resto del cuerpo pero lo vamos a ver en un rato. Los efectos del impacto o la unión de estas concentraciones altas de cortisol que a mí me están preparando adaptativamente a la situación sobre estos receptores en principio me producen un aumento de los procesos de memoria son favorecedores de los procesos de memoria son favorecedores de los procesos cognitivos con el impacto que ellos tienen sobre los receptores que se encuentran en toda la corteza prefrontal porque el cortisol en altas concentraciones y durante poco tiempo son neuroprotectores favorecen los procesos de minimización regulan los factores de crecimiento renal regulan las podas sinápticas neuronales y gliales y ustedes van a decir ¿para qué diablos sirve todo eso? ¿para qué sirve todo eso? esto sirve que lo que hace el cortisol es favorecer el funcionamiento óptimo del sistema nervioso si yo hablo de esa regulación de factores de crecimiento y podas sinápticas tengo que decir que cuando yo tengo que hacer toma de decisiones o cuando yo tengo que activar redes neuronales que me permiten a mí responder efectivamente a ver cuál es la acción mejor que yo debo llevar en ese momento hay una plasticidad en nuestro cerebro que hace que para que haya nueva sinapsis yo necesito recortar otras preexistentes para poder volver para establecer nueva sinapsis para que mi cerebro sea plástico y se pueda adaptar a esa situación entonces lo que hace el cortisol es adaptar todos los procesos prácticos de cambios neuronales para que eso se haga de la mejor manera posible pero no es el cortisol directamente el que lo hace lo que va a hacer el cortisol cuando el cortisol se une a esos receptores de mediana actividad lo que se va a producir es el aumento de un neurotransmisor que es un neurotransmisor excitatorio en todo el sistema nervioso central que es el glutamato el glutamato en realidad aumenta toda la transmisión excitatoria lo hace mucho más eficiente al funcionamiento cortical aumenta la reactividad de los estímulos favorece los procesos de alerta incluidos la atención la vigilancia favorece los procesos de almacenamiento y consolidación de la información y todos estos procesos en realidad nos están favoreciendo la mejor predisposición para valorar la situación y poder tomar las decisiones más adecuadas a esta situación que yo como intímido considero de conflicto considero de amenaza esto a nivel convivido hasta acá estamos estamos siempre en la fase inicial del 13 en esa fase donde llegamos acá el cortisol aumentó fue aumentando y esto se produce cuando yo percibo una situación de amenaza en minutos en segundos aumenta la activación simpática en minutos la revolución simpática activa la melva subarinal para que produzcan las cateclaminas a sangre y en media hora a una hora empieza a producirse el aumento de adrenocorticotrofina con el aumento del cortisol por eso hablamos de corto plazo y largo plazo pasan una o dos horas hasta que el cortisol empiece a aumentar en esta fase inicial entonces nombramos el hipocampo recuerden ustedes que el hipocampo era una estructura aparte del sistema límbico y que obviamente estaba involucrada con los procesos de memoria y por ende con los procesos de aprendizaje y era una zona del sistema donde hoy se sabe que se produce la erogénesis donde a partir de células de la glía se producen nuevas neuronas y eso es positivo y está bueno en situaciones donde yo tengo que actuar resolviendo situaciones no solamente tomando decisiones sino a su vez guardando en mi memoria los resultados de esas buenas decisiones o los resultados que tuve en esas situaciones de emergencia a nivel corporal este aumento del cortisol va a incrementar toda la respuesta fisiológica de estrés que la vamos a ver ahora fundamentalmente va a estar involucrado en el metabolismo de la glucosa porque ya sabemos entonces que cuando yo estoy frente a una situación en donde tengo que responder con la lucha o con la huida más allá que esto no devenga en un accionar somático en la movilidad del cuerpo se tiene que motrizar mucha glucosa porque si yo lo que no voy a hacer es pelearme con la ruta o salir corriendo sino que lo que voy a hacer es estoy acá sentada voy a tratar de responder lo más eficientemente las preguntas de parcial en base a lo que estudié y tengo que estar concentrada y tratando de tomar las mejores decisiones en mi respuesta mi cerebro consume mucha glucosa yo en situación de estrés consume mucha glucosa entonces yo necesito mucha glucosa el cortisol refuerza la glucosa que hace aumentar la glacia de colamina la refuerza desde otro lugar entonces está involucrado el metabolismo de la glucosa y por otro lado va a tener efectos sobre la respuesta inmune esto es para recordar entonces que dijimos que lo que lo que hacía era producir el feedback negativo para terminar una respuesta inmunológica que ya en realidad terminó con el objetivo que era eliminar al agresor pero que esto lo va a hacer a partir de que si esto se mantiene en el tiempo en realidad ya estamos diciendo tiene efectos inmunosupresores pero en principio cuando hablamos de los efectos inmunosupresores del cortisol lo vimos como algo positivo lo recordamos para ver que pasa en el estrés crónico y entonces a nivel corporal estos glucocorticoles van a producir los efectos catabólicos del cortisol fíjense lo que va a hacer vamos a recordar las catecolaminas lo que hacían era nosotros cuando incorporamos segmentos los degradamos y obtenemos hidratos límpidos y proteínos los hidratos los degradamos en glucosa y si la glucosa no la vamos a usar la guardamos en el hígado en forma de glucógeno y entonces en la situación de estrés en los efectos a corto plazo si yo necesito tener mucha glucosa porque tengo que seguir corriendo porque tengo que luchar porque tengo que pensar mejor lo que hacen las catecolaminas es degradar glucógeno y hacer que el hígado se libere glucosa sangre a partir de hidratos de carbono que es un glucógeno que es un polis sacálido formado por muchas glucosas el cortisol si tiene un efecto reforzador y es como se mantiene los efectos de la teora los efectos de las catecolaminas no alcanzan porque el glucógeno se termina y entonces el cortisol lo que hace es degrada músculo degrada tejido al hipoide degrada hueso degrada tejido al hiposo y de esa degradación obtiene aminoácidos a partir de las proteínas y obtiene a partir de las grasas que tenemos guardadas en nuestros almacenamientos aliposos ácido graso sin diserol y que hace el cortisol el cortisol tiene un efecto metabólico de poder producir glucosa a partir de estos de estas sustancias químicas que no son hidratos de carbón y este proceso se llama gluconeogenesis producir glucosa a partir de sustratos que no son hidratos y esto lo que hace obviamente es aumentar la glucemia aumentar la cantidad de glucosa en sangre y entonces tener mayor disponibilidad de glucosa yo esto lo resalto porque tenemos que estar pensando después que pasa cuando esto se sostiene en el tiempo todo está bárbaro está bueno está bueno que fácil se le está reforzando a los efectos a corticlazo también tienen bueno los efectos anabólicos obviamente van a ser entonces la producción de glucosa para aumentar la glucemia esto ya lo vimos y esto también lo vimos que es para recordar entonces que el cortisol tenía efectos regulando el sistema inmunológico para entrar ahora en qué pasa después cuando esta respuesta inicial termina vamos a recordar que aparte del cortisol la respuesta es multihormonal entonces hay aumento de prolactina la prolactina en realidad es una hormona reforzadora del sistema inmune entonces ya no me importa tanto que el cortisol esté tan alto y sea inmunosucesor porque el sistema me está haciendo aumentar hormonas que están favoreciendo al sistema inmune por si en algún momento entra un agente patógeno aumento de hormona de crecimiento que también favorece el aumento de glucosa en sangre aumento de vasopresina que aumenta que aumente la presión arterial y que más rápidamente llegue la sangre a los músculos del cerebro aumentan las endorfinas que son neuromoduladores y muy implicados en los procesos placenteros y de inhibición del dolor por eso muchas veces en situaciones de estrés tenemos un umbral mucho más bajo al dolor y es como que bancamos todo en realidad bancamos todo porque tenemos muchas endorfinas lo que yo les contaba por ejemplo del maratonista que se hizo la maratón de 42 o se hizo el teatrón no le dovió nada en toda la carrera y cuando ve el glucito que quise llegada termina de llegar y se duele absolutamente todo tanto por las endorfinas que sostuvieron eso es sube es más difícil activar el dolor te estás buscando mucho más de lo que te bancarías gracias a que ese endorfinas te están modulando la sensación de dolor bien hasta acá estamos estamos ante entonces estamos ante una respuesta biológica que nos está preparando adaptativamente y la forma de prepararnos es haciendo que nos aumenten las cataculaminas el fricito y que nos aumenten el corte y sol y acabamos de aprender qué efectos tiene el corpizor sobre el sistema de ameus por qué nos favorece se espera que la situación estresante se resuelva rápidamente y al menos en horas o días que esto no dure meses y entonces una vez que se resuelve la situación de estrés lo que se espera es que el nivel de cortisol baje y volvamos a adquirir los niveles de concentración de cortisol homeostánicos cómo nos logramos fisiológicamente fisiológicamente se logran a través de los receptores de tipo 2 de baja afinidad aquellos que les necesitaban que estuvieran muy alto el cortisol y entonces lo que se tiene que imaginar es percibo una situación como estresante se inicia la fase inicial de estrés se empiezan a aumentar todas esas hormonas en respaldo al cortisol hay impactos de mediana afinidad permitiendo todos estos efectos neocorticales hipocampales de memoria cognitivo la situación se resuelve pero yo estoy teniendo muy alto el cortisol y necesito que ese cortisol baje y entonces quien se encarga de bajarlo es este cortisol impactado sobre estos receptores de baja afinidad lo que van a hacer es inhibir este eje y hacer que se deje de producir los mensajeros químicos que estimulaban la producción alta o que mantenían mejor dicho alta la concentración de cortisol entonces tenemos un mecanismo de retroalimentación homeostático que funciona a nivel hipotalámico con receptores de baja afinidad es decir de baja afinidad que son los que mantienen el eje metálicamente receptores que van a permitir que aumente el cortisol y cumpla sus efectos fisiológicos para adaptarme y receptores ahora de baja afinidad que una vez concluida la situación de tres permitan ahora por retroalimentación negativa que ahora la concentración de cortisol vuelva a la situación homeostática ¿se entiende por acá? ¿si o si? bien entonces los de baja afinidad lo que permitieron es la baja de esta concentración y volver de vuelta a la situación de química acabamos de analizar el estrés ¿si? y entonces tenemos que decir que esta respuesta que es adaptativa que está buena que es una cosa buena que hemos heredado en los antepasados ¿si? resuelve una situación de emergencia que se llama usted pero debe ser transitoria y bloqueada con rapidez con la retroalimentación negativa que hacen los receptores del hipocampo para recuperar los homestasis ¿si? acá tenemos la cara feliz del señor que logró terminar el trabajo que le habían dicho a las dos de atrás del tratamiento bien entonces en principio estoy hablando todo el tiempo de homeostasis al principio ¿si? cuando uno habla de homeostasis habla de equilibrio pero en lo que se refiere a los procesos de estrés se ha introducido un concepto nuevo para poder explicar todos estos cambios que se producen en la respuesta al estrés que alejan ¿si? los niveles de determinados mensajeros químicos por encima de los valores homestáticos esperados ¿si? y entonces lo que se apunió es el concepto de alostasis ¿si? fíjense que cuando hablamos de alostasis ¿si? el señor sigue haciendo equilibrio no se cayó ¿si? el concepto de alostasis es el que ahora me va a permitir lo vamos a lo vamos a poner en pro de lo que es el marco teórico de adaptación del estrés para poder ver entonces qué pasa cuando esto se mantiene en el tiempo y aparece en el estrés y entonces el concepto de alostasis que surge en 1926 con Cano y después de a Claude Hernández fue mucho bueno en realidad Cano lo que hace es recapitular los conceptos de Claude Hernández cuando hablaba de equilibrio de que en medio interno se estaba en equilibrio para que los procesos internos se dieran adecuadamente y en realidad cuando uno habla de alostasis estamos hablando de procesos que mantienen estables las condiciones internas que es lo que ustedes vieron cuando vieron alostasis pero que en realidad trabaja manteniendo un rango muy estrecho de variabilidad los procesos homiostáticos manejan un rango muy estrecho de variabilidad y en cuanto apenas pasa por encima sube por encima o baja por debajo del nivel de referencia se activan procesos que vuelven al estado de equilibrio y son rangos estrechos que son críticos para la supervivencia que tienen que ver con el control de la temperatura con el adecuado pH en la sangre en los colores la hormonalidad de la sangre la tensión de oxígeno etc. las concentraciones de determinadas hormonas hablan basalmente pero lo que hablamos recién cuando hablamos de estrés estamos hablando de aumento de catecolaminas y el aumento de catecolaminas que aumenta el ritmo cardíaco aumenta la vasofresina aumenta la vasoconstricción estamos hablando de parámetros que se alejan de estos valores homenostáticos pero que estamos viendo como adaptativos entonces el concepto de alostasis surge en 1988 en principio para explicar los cambios que se nos produce a nosotros en los parámetros de presión arterial y la frecuencia cardíaca para adaptarnos a lo largo del día a las diferentes actividades que tenemos ¿sí? nosotros no estamos cambiando nuestros valores de referencia de frecuencia cardíaca o presión arterial un poquitito por encima y un poquitito por debajo y inmediatamente viene la condición de equilibrio sino que si salimos corriendo la presión arterial aumenta un montón el ritmo cardíaco aumenta un montón y eso no hace que nos estemos muriendo sino que es una respuesta adaptativa pero que está permitiendo que el parámetro cambie bastante o se aleje bastante de los patrones de la referencia entonces cuando hablamos de alostasis vamos a hablar de estos procesos activos que todo el tiempo se están generando mediante el cual el organismo mantiene la estabilidad fisiológica cambiando los parámetros o alejando los parámetros de las condiciones de las superficies homeostáticas para de la mejor manera responder o adecuarnos a las demandas ambientales ¿sí? y entonces estos aumentos de mensajeros químicos en esta respuesta de estrés que hablamos son en realidad procesos alostáticos procesos que me aseguran la estabilidad a través del cambio cambia el rango exacto lo cambia mucho entonces mantengo la estabilidad cambiando el rango ¿sí? y esos cambios no son en realidad no están en lucha con parámetros de supervivencia sino que son parámetros que me permiten la adaptación y que los principales responsables de estas respuestas alostáticas son las que vimos recién ¿sí? en el rango de estrés el sistema nervioso autónomo a través de la clase con la nina y la médula la suporrenal a través de la producción de la sangre y la activación de este eje tan importante que es el eje hipotálamo y hipotálamo y hipotálamo y hipotálamo y hipotálamo y hipotálamo a través de la suporrenal y entonces los procesos anestáticos son procesos activos que todo el tiempo estamos desencadenando que van a permitir mantener la estabilidad cambiando parámetros fisiológicos que en realidad nosotros estamos viendo los principales pero tienen múltiples mediadores de adaptación interconectados de manera no lineal porque hay distintas condiciones con el sistema inmunológico con el endócrino con el nervioso estamos viendo el principal porque vamos a usar el cortisol como marcador y que no necesitan estar constantes para poder adecuar al individuo al entorno no necesitan estar constantes en el corte tiempo o sea mantienen permiten un alejamiento del parámetro de la referencia para permitir la adaptación y como tienen un rango amplio fíjense que para mi yo no conozco no recuerdo las concentraciones pero es como decir que el cortisol metéticamente debería estar en 20 nanogramos por mililitro y pasar a 2000 en una respuesta a los que el rango es amplio y no son críticos para la supervivencia y son todos aquellos que van a ocurrir acá en estas etapas iniciales donde van a aumentar todos esos mensajeros químicos que van a propiciar cerebralmente una mayor potenciación del funcionamiento cerebral ahora el tema que acá se suscita es que estos procesos anotáticos dependiendo de cuánto se mantengan en el tiempo pueden conducir a la adaptación o pueden conducir a la enfermedad ¿si? ¿acá me siguen? y entonces procesos anotáticos que se van a producir y cambios de muchos parámetros que se producen cuando un individuo se está preparando y está formando parte de una carrera de un maratón procesos anotáticos que vive un profesional cuando se ve el puesto a dar una conferencia frente a colegas en un congreso procesos anotáticos que se producen ¿si? cuando ustedes están sentados en un parcial y seguramente se tuvieron un montón de parámetros para ponerlos en principio en mejores condiciones para poder resolver esa situación si es que no antes vienen de un proceso crónico de estrés en donde ya visto estar acá sentado no resulta adaptativo ¿si? algo está diferente procesos anotáticos que dio Juan Pérez cuando lo dirigieron para dentro de tres días el trabajo lo tenés que haber entregado ¿si? y si no en realidad nos damos el ascenso ¿si? y entonces esto lo motivó y hubo un aumento de un montón de mensajeros que le pusieron las mejores condiciones para que ahora estuviera contento porque lo lograron procesos anotáticos que se generan en la competencia deportiva pero ¿qué pasa cuando me agobia todo lo que tengo que hacer? cuando de todas las cosas que yo tengo que hacer no sé por cuál empezar porque todas considero que son igualmente importantes o porque ni siquiera tengo la capacidad con mi Dios suficiente para poder valorar cuál es la más importante y por dónde empezar cómo planificar mejor mi tiempo qué sería lo más conveniente cuando empiezo a dudar y empiezo a ver un poquito de otra cosa y un poquito de otra y me apila todo lo que tengo en el costado cuando no puedo compatibilizar lo laboral con lo familiar o porque estoy separado es porque tenemos días diferentes para ver a los chicos y me tocó tener a los nenes y este fin de semana yo justo tenía que entregarse el trabajo pero encima vengo de otras cosas y cuando la cosa se empieza a acumular ¿si? y esta acumulación de cosas lo que se lo tienen que vivenciar ustedes es como que los días van pasando los días van pasando y el cortisol sigue alto el cortisol sigue alto las demás hormonas siguen alto las pautonomías siguen alto y yo cada vez me siento más menos eficiente para lo que estoy haciendo ¿si? y entonces tengo insomnio no puedo dormir ¿si? bueno no puedo pensar en todo lo que en cómo hacer lo que no pude terminar ¿si? y miro el reloj y quiero dormir y no me puedo dormir y digo me quedan tres horas y entonces hago fuerza pero dormir no puedo cuando todo me cae mal o no tengo hambre o lo que como me cae mal y estoy en lucha también con los procesos muy personales cuando me pasa todas estas cosas y cada uno tiene historias personales en las cuales puede estar vivenciado alguna de estas cosas y mi individuo está en sensación de que estoy que fracaso que no puedo no encuentro la forma y no encuentro el camino ¿si? ahí estamos en los pies ¿si? ahí pasó mucho tiempo ¿si? se fueron sumando cosas ¿si? y estos mensajeros químicos que en aumento o en proceso no estático me estaban me tenían que estar sirviendo dejaron de servirme ¿si? para transformarse ahora en una especie de enemigos en realidad los resultados fisiológicos que tienen el aumento crónico de esos mensajeros químicos lo vamos a ver ahora cuando entonces ahora analicemos el tibes ¿qué hora estamos? yo me cojo con el tibes ¿no? 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 entonces tenemos a esta pobre persona desesperada que todo lo que le pasa a su alrededor todo lo evalúa como amenaza todo ¿si? y entonces tiene una superactivación de su amiga porque en realidad acuerden con ustedes que la amígdala es la estructura del sistema límbico que media en los procesos ansiógenos que tienen mucho que ver con la emoción y el proceso de estrés crónico está altamente activado uno espera que se active el proceso de adaptación y cuando termina la situación de estrés se vuelve a desactivar y ayuda a que se produzca el tema entonces la amígdala sobreactivada activa todo el tiempo este eje la producción de cortisol se mantiene alta durante mucho tiempo ¿si? ¿qué pasa cuando este cortisol se produce alto por mucho tiempo y se crónica? acuérdense ustedes que los receptores que se tenían que encargar de frenar la respuesta fisiológica adaptativa de estrés eran estos receptores hipocampales ¿si? que reaccionaban frente a las concentraciones resulta ser que cuando esto se mantiene mucho tiempo en el tiempo los receptores hipocampales dejan de funcionar se hacen deleterios se dejan de producir porque en realidad a ver yo no me tengo que imaginar un receptor como una portita o una estructura proteica que está en la membrana así fija y está así todo el tiempo la célula está produciendo receptores produce receptores impacta se metaboliza por el reto y todo el tiempo estoy formando receptores así para todos los hormonas acá hay una movilidad de los receptores cuando el cortisol es alto se dejan de producir receptores se desensibilizan cada vez hay menos uno dice que se hacen deleterios y entramos en lo que se conoce como down regulation o sea una regulación en baja no tengo los receptores que me tienen que regular el eje y entonces los niveles altos de cortisol de forma crónica van a disminuir la expresión o sea la fabricación serían palabras coloquiales de los receptores de baja afinidad en el hipocampo produciendo la down regulation que tiene como resultado la no producción de la retroalimentación negativa del eje así estamos cuando hace un mes que nos sentimos expresados estamos ya en el policholato y si uno pudiese hacer un análisis de cortisola en saliva para medir el ritmo circadiano si por lo general en situaciones de estrés se altera el ritmo circadiano y entonces uno toma una muestra de cortisola a la mañana y una muestra de cortisola a la tarde cuando lo normal sería esperar que yo tengo alguna constación alta a la mañana y baja a las 6 de la tarde y yo bajo estrés yo no veo diferencias significativas entre los valores de la mañana y los valores de la tarde y entonces estamos en lo que consideramos fracaso adaptativo o dientes se nos volvió la zona y lo que requerimenta todo el tiempo es eso este cortisol no tiene los receptores para que el eje se inactive y la amígdala todo el tiempo está inmunulando el eje ¿entendés? dijimos cuando esto se mantiene crónico durante mucho tiempo los receptores que acaban desaparecieron por eso los saqué de la femenina y no están no están cumpliendo sus efectos y entonces la amígdala sigue activada y entonces en correspondencia con este aumento de cortisola la amígdala sigue activando el eje todo el tiempo y seguimos produciendo no la llamaría retomitación negativa positiva la están amplificando pero en realidad no la vamos a considerar acá como una retomitación positiva estamos hablando de un fracaso en los mecanismos de control ¿sí? y entonces esto que se producía en la fase inicial que era bárbaro que estaba bueno que era adaptativo cuando se mantiene en el tiempo lo que ocurre es esto el condensador sigue a lo que y aparece entonces lo que uno llama la carga aerostática el proceso los procesos adoptáticos son conducentes a permitir que diferentes parámetros se alejen de las condiciones hormonitáticas para permitir la adoptación ¿sí? ¿sí?